Será el propio Papá Noel el que visite los domicilios de todo el mundo el próximo día 24. Y puestos a soñar, las cámaras de Arganda Televisión han querido conocer cuáles son los deseos de los vecinos de Arganda para el año que se avecina. Dicen que el 7 es un número mágico y quizás se cumplan, si no, en cualquier caso, soñar es barato. A probar todo. Pues sí, la verdad, a probar todo porque si no mi padre me mata. Un ordenador. Mejor calidad de vida, más trabajo y que todos nos llevamos bien. Tranquilidad, tranquilidad y bueno, y un buen funcionamiento para el año que viene, lógicamente. Aunque no me dolía la boca, que me duele mucho una tentadura que fuera de oro. Ya que pido que una cosa que esté bien. Y a mi nieta que un buen novio cuando sea mayor. Salud y un buen trabajo. Y que hubiera menos guerras también, que se arreglara un poco el mundo, que está muy mal. Pues salud, dinero y amor. Las tres cosas, aunque sea muy normal lo que pide toda la gente. Pues cariño y amistad, que no haya tanta progreda. Que me trajeran los reyes un loro que es la ilusión más grande de mi vida.